Lo que nos motivó a realizar esta experiencia significativa fue ver la parte emocional en conjunto con la parte económica de los estudiantes. Una de las maneras de motivar a los estudiantes fue a través de esta experiencia, lo cual desde orientación escolar se dio a la tarea de invitar a los docentes que le hicieran un estudio a través de esa parte desde el aula de clase. Nos hace orgullosos porque se pudo lograr que esos estudiantes nuevamente volvieran a la institución y con muchas ganas porque a través de la escuela de padres se motivó a esos padres para que desde la casa también le dieran ese toque para que invitaran a sus hijos de llegar a la institución. Por medio de la experiencia, desarrollo socioemocional y participación estudiantil en tiempo de pospandemia de la institución educativa Colomboi de Sahagún, Córdoba, zona rural, queremos transformar realidades.